bueno cuando digo con la tarde tengo la hora de que también este vídeo bueno vamos a esperar los chicos a los alumnos aquí y ah ah buenos días profe estoy aquí no un par de minutos aquí para venir ya salió ok ¡Gracias! 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 No veo mucho eso la verdad ahorita lo que estoy enfocado son más en los candidatos y en lo que está pasando la pandemia ya está no es tan trascendental pero estamos esperando minuto de Sousa minuto 4 con 15 ah, Sousa está empezando no parece que el Sousa es como se puede enfocado de Sousa con su nombre y punto la aparición gracias profesor todo bien minuto 4 con 3 estamos compartiendo la pantalla y 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 aquí no estás aquí aquí no aquí no aquí no no a la una aquí no a los dos aquí no a las tres aquí no falta esto es un papá no vamos a dar al último tal y la falcón está aquí la lila y la falcón está aquí la falcón no tiene no a ver la lila está aquí también la verdad ni siquiera quiero saber cómo serán en las clases no abro no abro la verdad gracias para ti es gracioso sí de ahí te preguntamos al último Naomi yo he olvidado de que ustedes todos usan el chat son pocos los que usan el micro y no se cree cuando les ponga en el uso de las tic ya la lila falcón rápidamente porque están en el hay que escribir rápido los que están en el el chaca a ver ya a ver a quien de rey cuál es el nombre de rey que era conocido como el hechizado cuál es el nombre de rey que es conocido como el hechizado a ver carlos segundo exactamente carlos segundo el conocido con el nombre o con el autónomo de el estado que es lo siguiente a ver el son a ver el son la pregunta es cuál es el nombre de rey que permitió que Napoleón ingresara a su territorio por lo tanto fue invadido durante la era napoleónica a ver cuál es el nombre de ese rey acuña es una cuña Héctor a la una Héctor a las dos Héctor a las tres a ver el nombre de rey es a ver carlos cuarto acuña carlos cuarto firma el tratado de punta y crean la lengua y en ese tratado deja pasar a napoleón que en todos sus puertos napoleón aprovecha para invadir pues ya a ver cayupe no sé cómo lo vas a hacer cuando volvamos a clase cayupe cómo te vas a comunicar a la verdad no sé bueno pero eh cuál es el nombre del rey que al llegar al trono intentó devolver a España su antigua gloria a ver cayupe cuál es el nombre del rey que intentó devolver a España su antigua gloria a ver cayupe a la una cayupe a las dos cayupe a las tres a ver no cayupe te faltó por uno fue fernando quinto a fernando quinto no el cuarto cayupe te faltó por uno deje mejorar cayupe finales ¿son aquí finales? sí profesor ¿cuál es el nombre del rey cuyo reinado estuvo marcado por las obras de sus ministros cuál es el nombre del rey cuyo reinado fue el más fue el más importante que estuvo marcado por las obras de sus ministros a ver finales Carlos III exactamente Carlos III ¿no? entonces tú has dicho finales la recuperación finales 2 1 camino Sánchez Moli Sánchez Moli Sánchez Moli ¿cuál es el nombre del rey de Francia? tuvo que enfrentar la revolución francesa ¿cuál es el nombre del rey de Francia? tuvo que enfrentar la revolución la crisis de la revolución francesa Sánchez Moli a la 1 Carlos IV Carlos ¿qué? Carlos IV no cuando hablamos fue Luis XVI porque ahora estamos hablando de la moda de Francia por eso te dije Francia ¿qué? quiero Valera a qué? a ver quiero el cual ya sabemos por la revolución francesa pero ahora la pregunta es 16 con quien se casó con quien se casó louis pero valera pero valera la una con maria antoneta pero se le conocía como varía de la hija de austin pero tiene muchas notas por verdad quiero está saliendo del estándar de los 20 pero valera lo único que te puede frenar es el mensual vamos a ver si el examen que prenda ya te amo esta es buena wow la verdad está superando la récord seguido de la ayuda Falcón también ya que ve las tareas a ver Sánchez Muñoz Sánchez Muñoz Sánchez Muñoz en qué siglo se dan las monarquías modernas qué siglo se dan las monarquías modernas a ver Sánchez Muñoz Sánchez Muñoz a la una Sánchez Muñoz a las dos Sánchez Muñoz a las tres a ver en qué siglo se dan en el siglo siglo XVIII Sánchez Muñoz siglo XVIII no tienes que repasar si no estás en gracia al menos tienes que ver el video hijo tienes que ver el video no estás mala vas a esperar que el examen ahora sí vamos con Naomi Aquino ¿quién estás aquí Naomi? a ver Naomi Naomi está aquí a ver Naomi la pregunta es ¿cuál es el nombre del rey que renuncia a la corona francesa para gobernar España? ¿cuál es el nombre de rey que renuncia a la corona francesa para gobernar España? Naomi aquí Naomi a la una Felipe no es Felipe V Felipe V era uno de los príncipes de Francia él renuncia a ser príncipe de Francia ¿por qué? porque en España no había un sucesor no había un sucesor es por eso que él decide aceptar esta corona ¿ya no me afino? así todo así data call chicos vamos a data call ¿qué? por favor y entonces ok ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si alguien tiene problemas, ya sabe, ya tiene que comunicar, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? Eso va a ser difícil porque ustedes no hablan, díselo malo, pues. No habrán, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Ah, ya? ¿Cómo nos puede ayudar? Vamos a esperar ya. Vamos a esperar. Falta 60 segundos. A ver, faltan 60 segundos para que la práctica... ¿Cómo se para de la práctica? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué pasa si... Gracias. Ahí ya pueden ingresar, chicos. Ya son las 9 y 5. Pueden ir ingresando. ¿Cómo se han quitado ahí? De los 9, 5 han ingresado. Lo vemos. Son acá de son, de son, de son, de son. Son, nada más. Voy a actualizar ya. Ya ya ingresaron. Ya sabe, aquel que termine me... Pasa la voz para confirmarlo. Luego se puede retirar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El examen tiene una duración de 8 minutos. 8 minutos para 5 preguntas. ¿Qué ingresó? Solamente falta de esto. ¿Dónde está? ¿Ya? Ya. Quiero valer la gente puede retirar. Quiero muchas gracias. Quiero... Falcón también ya te puede retirar Falcón, muchas gracias Falcón, muchas gracias Falcón también se puede retirar Sánchez-Moli también se puede retirar Sánchez-Moli Acuña también se puede retirar Sánchez-Moli ¿Tienes problemas? A ver, dime Hay que comunicarle Falcón, muchas gracias Y fate Falcón, muchas gracias Dentro de Sosa. Tienes cuatro minutos. Tienes cuatro, pero yo te recomiendo que lo entregues en tres, pero ya tienes dos minutos, nada más. Esencial, crucial, vital. De Sosa, ya te puedes retirar. De Sosa, ¿me escuchas? ¿Aló, de Sosa? ¿Me escuchas? Sí. ¿Te entregaste o se está cerrado? Sí, sí, entré. Ah, ya. Entonces, chicos, ya terminado todo ya. Falta Cayupe. A ver, Cayupe. Se puede retirar los demás. Ya, Cayupe, te quedan dos minutos. No hay problema. Supongo que todo está habiendo. Ya está, Cayupe, ya. Ya entregaste, Cayupe. Muchas gracias. Me asustaste, Cayupe. Me has asustado, sí. Sí, Santiago, ya te puedes retirar, ya. Sí, ya te puedes retirar. Bueno, por unos minutos fue tenso. No, sí, sentí, sentí que mi corazóncito se salía. No contestan estos chiquitos. ¿Qué adicción al chat de unir? ¿Qué adicción? No lo sé, pero bueno. Al menos solamente hay dos desaprobados nada más. Y, bueno, uno de ellos no asistió a Cráxica. Es normal. Es normal, pues no asistió. No sabemos si nada ha puesto al día. O sea, si habrá visto los videos. Pero el otro, creo que también nos faltó. No me acuerdo bien. Tendré que revisar las dudas de Cháupe. Bueno, se me acaba el tiempo. Nos vemos. Todo y nos vemos.